Se trata de un compromiso del Ayuntamiento para dar voz y voto a los más jóvenes y por eso hoy han inaugurado este consejo. En él, los chicos y chicas de los centros educativos Adela Díaz, Compañía de María, Lasalle Chocillas, Los Millares, Madre de la Luz, Lasalle Virgen del Mar y Elíes Los Ángeles, han puesto sobre la mesa sus inquietudes y la necesidad de que los políticos los escuchen. El tema en el que se han centrado ha sido el medio ambiente para que las administraciones pongan distintas alternativas para frenar el cambio climático. Se constituyó el Consejo Municipal de Participación Infantil y este es el primer consejo después de la constitución y es aprobar el reglamento, oír los planes que tienen los menores sobre su ciudad y prácticamente, sobre todo, darle voz a los más jóvenes que es lo que se trata en el consejo. A mí me tocaba la segunda cuestión que era que las podíamos pedir a nuestros políticos y sobre las ideas que salieron, las principales fueron nueve. Una de ellas era invertir dinero en investigar energías limpias y renovables. Otra de ellas era que los políticos colaboraran en opiniones municipales, autonómicas, nacionales y internacionales para frenar el calentamiento global. Nosotros vamos a poner que es el cambio climático que podemos hacer para cambiar el cambio climático y que podemos ofrecerle a los políticos para que cambie cosas de tiempo climático. Un consejo del que han formado parte también UNICEF, FECAPA y FAPACE, recordando que hace tan solo dos días se celebró el Día Universal del Niño.